Música Con la venia de la presidencia, muy buenas tardes compañeras y compañeros legisladores. Las enfermedades dentales y bucales que afectan a la población a nivel mundial, incluyen desde caries hasta cáncer oral. Lo que implica no solo un enorme gasto en salud, sino además uno de los trastornos crónicos que ponen en riesgo a más del 90% de la población mundial, según lo ha indicado la Federación Dental Internacional. Las enfermedades dentales y bucales pueden ser prevenidas en gran medida si la gente adopta buenos hábitos de higiene bucal, los cuales permiten reducir los principales factores de riesgo como el alto consumo de azúcares o el consumo de tabacos responsables de más de la mitad de las enfermedades periodontales. Uno de los mayores problemas para la prevención de enfermedades dentales es la atención a la salud odontológica y es casi inaccesible en países con ingresos medios y bajos como el nuestro, por lo que la aparición de procedimientos como las caries es cotidiana. En este sentido, según datos de la Asociación Dental Mexicana en México, el 85% de las personas padecen caries, así como el 90% de gingivitis, además de que en un promedio se consumen solo tres pastas de dientes y un cepillo dental, promedio muy bajo de los países como Estados Unidos, Argentina o Brasil. A pesar de la notable disminución global de los casos de caries dentales, durante los últimos 30 años, según la Organización Mundial de la Salud, su prevalencia sigue siendo inadmisiblemente alta en muchos países desarrollados, incluso en países donde el promedio de los índices de dientes permanentes cariados, perdidos y obsturados es bajo, como China o Nigeria. Una importante proporción de los niños también presentan niveles relativamente altos en caries. La misma Organización Mundial de la Salud ha revelado también que más de la mitad de la población mundial sufre algún tipo de enfermedad periodontal, siendo los niños y los adultos mayores quienes presentan un riesgo mayor. Cabe destacar que las enfermedades dentales y bucales no solo afectan la salud, sino además también tienen un impacto negativo en la autoestima y causa problemas relacionados con la interacción social y funciones vitales como el habla y el sueño. Por ello, el Partido Revolucionario Institucional suscribimos el exhorto que se hace a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública para que en coordinación con los servicios de salud de las entidades federativas dispongan de una campaña de personal odontológico en las escuelas de nivel básico y medio superior. Muchas gracias, presidente. Es cuanto. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.